hola hola amigos de youtube, acá les traigo una nueva revisión de este producto que me llegó hoy comprado por Aliexpress. Aparece el correo, el servicio correo me empacó varios paquetes en uno solo porque nos concuerda que hay algo duro dentro con lo que he comprado. Vamos a ponerlo aquí, apretamos, ya, y vamos a ver que será, hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, y hay cinco paquetes, ok, y bueno, ya tenemos la primera, la bolsa grande, estas son cinco, muy bien, lo hacemos poner más pequeño, pequeño, el pequeño parece que es el pendrive que compré, dice que costó, no dice, a ver, no, el precio creo que eran como cinco dólares, ahí se los voy a ir mostrando, este, a ver, ah no, son los audífonos, los audífonos que compré, ahí, se ven bien, se ven que están en buen estado, vamos a sacarlos, vamos a sacarlos, samsung, o audífonos original samsung, porque de verdad que haría algo bueno, si para subirlo es el volumen, pasar de canción, porque los que había comprado acá, nada me convencía, entonces, sean buenos, buenos. Ya les voy diciendo los precios de cada uno, vamos a poner un pausa, bueno, los audífonos costaron 1,97 dólares, ok, vamos a ver el otro que le sigue por ordentemente tamaño, comprado en Aliexpress, llegaron rápido, llegaron creo que menos de 20 días, por menos acá en Chile donde estoy, igual, no toda Latinoamérica están entregando, también tienen sus condiciones, pero bueno, revisen sus condiciones en la página por si enviaron, o si algo cambió, y, y, ok, ah, mira, parece que algo se desarma acá adentro, o es así, ahí lo vamos a ver, este pendrive DS, si no me equivoco, mira esta cosita, está por fuera, porque está por fuera, es así, o que pasa, ah, no, 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 es que, ah, mira el detalle esto, este puerto, mira, yo pensé que era USB-C, es micro USB, yo pensé que ya venía ensamblado, pero el USB-C viene con este cosito, y uno lo debería conectar acá, ah, mira, madre trampa, pero igual funciona, mira que de pinga, porque tendría micro USB, USB normal, y este USB tipo C que se conecta acá, 1, 2, 3, 4, claro, lógico, aquí, ah, mira, no era lo que esperaba, pero igual cierre porque tendría un tercer puerto que sería el micro USB, USB-C y USB normal, que genial, que genial, me gustó igual, me gustó igual, está buenísimo, se supone que lo compré USB 3.0, por ningún lado lo dice, pero, ay, espero que eso sea USB 3.0, ahí le haremos un test en el computador, bueno, eso, cerramos acá, y acá, pero, bueno, tiene buena calidad y tiene ese, ese cosito, ajá, ya vamos con, esta es basura, ya, la basura puede ser la, esta, 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 y acá los productos los voy a ir dejando, ajá, ok, bueno, vamos con este producto, vamos a ver si lo abrimos así, no, no quiere, vamos a abrirlo así, ok, y este es el hub, hub, hub USB 4 puertos, los necesitaba, mucho, están trabajando sus puertos para conectar cosas, 4 puertos, que es que se ponen a pensar, en realidad, serían 3, este ejemplo, ¿por qué 3? porque tú, en la computadora, tienes ocupado, un ejemplo, 2 puertos, un ratón y un teclado, ¿verdad? desconectas el teclado, y conectas este, y ese teclado lo conectas acá, entonces estaría ocupado uno sí o sí, pero es así, está bonito y se ve buenísimo, sencillo pues, lo que necesito, ajá, y ahora, vamos por el, 1, 2, 3, 4, el producto, voy a hacer una, ok, franela, polera, o camiso, una, media, de rato, no le he dicho los precios de los, pero bueno, mejor al final se los digo, porque le dije el de uno solo, aunque este, no, es que esa, ese precio va a ser, no lo ponen, no va a estar buscando, se los digo en la página, esta, esta ya, uy, se ve grande, hasta no dice, que tallera, ah, no, no dice, todo en chino, ok, no dice, pero se ve grande, ah, bueno, ni tanto, pero, pareciera, ok, vamos con el otro, ya vamos a ponerlo así, para que se vea, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, ahí se ve, ah, hay dos, mira, están las dos que yo traigo, ya, quitemos esta, para acá, para atrás, hay dos, que puedo sacar de la caja, una es de Linux, o la ponemos aquí, y lanzamos la cámara, ahí está, ahí se ve el muñequito de Linux, con todas sus distribuciones, está bonita, la calidad, está genial, la tela, y esta también, de Linux, ah, está bonita, está muy buena, aquí, bueno, esta sí está sencilla, porque, solamente es esto, lo demás, pues, es azul, la tela normal, pero está buenísimo, está buenísimo, está chévere, me gusta, ah, los precios, los precios, dirán ustedes, pero precios, muy bien, vamos con esa que están viendo en pantalla, que es la de Linux, azul, costó, uy, las dos en 24 dólares, es decir, que deben costar como 12 dólares, dice 24, 28, no, no lo voy a abrir, pero eso, costaba casi lo mismo, acá, no es, el pendrive, este rojito, este pendrive, verdad, voy a traer esta cosita, ese pendrive, cuesta, 3,97, el hub, 5, 5, 5, con 17 dólares, los audífonos ya le había dicho, entonces, este ya, este ya, este ya, ok, estas dos, en las que le dije que eran, estas dos, 5, eh, 24 dólares, que eran como 12 dólares, cada uno, y estas, negras, esa negra, ya les digo el precio, que no lo veo, por aquí debe estar, más pedidos, estoy viendo la computadora, y esa costó, 6,23, todas costaron más o menos lo mismo, entonces, esos son los precios, Aliexpress, buenos productos, amigos, chau chau, suscríbanse, denle me gusta, bye, bye,